Hola, soy Edad Roca y estás en Vitamina R. En estos días que fui al ginecólogo, de momento digo, ah, ¿por qué será que no hay un bidet? Un bidet es un espacio donde tú puedes lavar tus partes íntimas y tú dices, ¿por qué si las mujeres tenemos ya bidet? En el ginecólogo no hay la posibilidad de yo poder, ¿verdad? Después de, como te dice el ginecólogo, hacía el vejiga, que no es otra cosa que ir al baño a orinar. Y después tú dices, pues, me doy una limpiecita, ¿verdad? Pues si saliste del trabajo para el ginecólogo, que si hiciste no sé qué. Y pues la verdad es que uno se quiere poner lo más limpio posible para, ¿verdad? Lucir bien. Así que lo que estás tratando de hacer, de momento tú dices, pero ¿por qué no hay un bidet? Es más fácil. Pues mira, el bidet limpia mucho más interior. Así que esa es la razón por la que el médico no pone un bidet. ¿Por qué? Porque él va a oler, ¿verdad? No es que él ponga la nariz, pero huele, ve, toca, palpa y se da cuenta si hay una infección, algún hongo. Y así que él tiene que observar detalladamente, ver lo que está ocurriendo. Es parte del protocolo del médico. Así él determina qué diagnóstico puede dar y el tratamiento adecuado, ¿verdad? Para esto. Es importante saber que el protocolo, ¿verdad? De nosotras como pacientes es nunca, ¿verdad? Este, limpiar demasiado hacia adentro que el mecanismo del cuerpo solito limpia. Así que si algo está ocurriendo mal, el médico tiene que darse cuenta para entonces, ¿verdad? Eliminarlo. Y tú puedas seguir lo más normal. Así que yo por lo menos tuve contestación eso de por qué no hay un bidet de hídecoró. Pero por otro lado también está la información de este mes de marzo sobre endometriosis. La endometriosis es un mal para muchas mujeres alrededor del mundo. Que está ocurriendo y es que son tejidos que empiezan a crearse en la parte reproductiva de la mujer. O sea, lo que son los ovarios, las trompas, todo el útero. Se puede forrar con este tejido y causar dolor cuando es la parte de menstruación. Cuando tienen los días de menstruación puede causar mucho dolor. También algunas personas en la parte de ovulación, cuando también van a orinar, también les causa cierto dolor. Así que la endometriosis al estar cubriendo todos tus tejidos te imposibilita, ¿ok? Esto es una enfermedad que está comprobada que es benigna, pero imposibilita. O sea, que causa que muchas mujeres no puedan ir a trabajar, sientan mucho más dolor de lo que es tal vez normal una menstruación. Así que cuando esto ocurre, tú debes ir al médico. Hay tratamiento, ¿verdad? Donde te pueden limpiar todo ese tejido. Hay muchas mujeres que vuelven a tener este tejido, pero lo más importante es que puedas hablar con tu ginecólogo al respecto para que entonces no tengas problemas luego de qué? De fertilidad. Problemas que pueden causarte perder el trabajo. Problemas que pueden ocurrir en todo tu sistema. Porque estos tejidos son muy dañinos al sistema. Así que trata de que la endometriosis la conozcas. Si la padeces, escríbenos, comparte tu información para que otras mujeres también puedan ser partícipes, ¿verdad? Y conocer todo lo que está ocurriendo y ellas puedan también buscar información entre nosotras mismas, que siempre nos ayudamos. Recuerda visitar a tu ginecólogo, es la parte más importante. Que se haga ese chequeo como debe ser. Y cualquier cosita nos escriba y recuerda que estamos en YouTube, en Instagram y en Facebook. Síguenos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!